qué onda mis guachiturras hoy vamos a jugar a un jueguito vamos a jugar a un jueguito oyeee perdón perdón vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar los libros no sé no sé no sé no sé voy a poner perdón perdón pero mi weapon tengo que poner por acá hay mi weapon hay vale hay 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 ol la parte de la avioneta ahí en el aeropuerto ay chicos perdón se me había cortado el video perdón 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 se me había cortado el video perdón perdón bueno ahora sí o lo que le digo más grave ustedes van a frenar con este y tienen que activar este cojito porque si no el freno no va bien es como no es tan bueno sale todo muy bien acá es que es rey vuelo es rey vuelo es rey vuelo ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu- Perdón, pero otra vez se me corto el video Mira, mira, mira Mira, mira, mira Papá es que hoy me viene, hoy me gusta un gameplay pero juego de moto Mañana a la mañana no puedo porque tengo escuela Tengo escuela No soy... Yo soy guillo Que... Se va a la escuela Me bugué, me bugué Me bugué Me bugué Me bugué Me bugué Espero que les haya gustado el video Suscribanse y... Dejen... Su propio like Y... Nos vemos